El Partido Socialista ha exigido al Ayuntamiento de Málaga que reanude de manera inmediata las obras de rehabilitación que está efectuando en la barriada de La Palmilla y que actualmente se encuentran paralizadas en prácticamente la totalidad de los bloques. El PSOE exige al Ayuntamiento la reanudación inmediata de las obras de rehabilitación de las viviendas de La Palmilla. El portavoz municipal socialista Daniel Pérez ha explicado que se trata de 10 edificios y alrededor de 200 viviendas que ya han sufrido un parón en las obras de rehabilitación que comenzaron en marzo de este año. El Partido Socialista hoy está en la barriada de La Palmilla. Concretamente nos encontramos en la plaza de Los Verdiales y queremos denunciar el abandono que sufre en una obra que se están haciendo en 10 bloques y que en el mes de junio quedaron paralizadas. Quedaron paralizadas porque no hay una actuación diligente por parte del Ayuntamiento y sobre todo porque esta barriada es una barriada que se siente olvidada. Es más, olvidada también a la hora de hacer sus obras de rehabilitación y sobre todo que en estas 10 viviendas con un importe de un millón de euros no se está actuando de manera correcta. El candidato socialista a la Alcaldía de Málaga ha exigido al Ayuntamiento que se tomen estas obras en serio. Entendemos que las obras se están haciendo mal, que no se están haciendo de manera adecuada, que además los materiales que se están utilizando no son de primera calidad y sobre todo que las obras se están haciendo mal. Entonces, ellos están sufriendo un parón en las obras, están sufriendo problemas a la hora de acceder a sus viviendas, problemas también de cómo se generan boquetes dentro de sus propias viviendas a la hora de entrar. Estas son situaciones que no se pueden mantener en vivienda. Una de las vecinas afectadas, Pilar Acedo, ha narrado los problemas que le suponen, tanto a ella como al resto de vecinos de la zona, la paralización de las obras. El problema es que cuando llueve no podemos pasar, tenemos muchas tablas, llueve y nos da miedo, hay muchos boquetes, muchas ratas, y por favor, lo único que pedimos, que le metan mano ya y que termine lo que es la obra. Que ya hay bastante problema, tenemos desde junio acá, nos la han metido mano. Desde el PSOE han insistido en el agravio que sufren diariamente los vecinos de este distrito, uno de los más perjudicados, según denuncian, por la falta de inversiones del equipo de gobierno del Partido Popular.